Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprende Mi habitación en silencio está templado el aire Yo que pienso en soledad Locamente enamorado Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti No, locamente enamorado Locamente enamorado Sí Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en pie En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Son tan fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente Soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte En tu mente En tu mente